Rampi y Trujillo, Presidente, señores, en este instante, en este instante está el próximo Presidente de la República, la salvación nacional, lo que el país quiere, el verdadero cambio, ahora mismo en Santiago, compartiendo con todos, con todos, santiagueros, así que, mi gente, no se olviden el 20 de mayo, 2020, vamos a votar por Rampi y Trujillo, la esperanza de este país, la esperanza nacional, Rampi y Trujillo, no hay forma de que el país siga aguantando esta maldad del PLD y de Daniel Medina, ya está bueno, no más PLD, no más haitiano, no más abuso, no más Odebrecht, no más maltrato al pobre, llega de un corazón humilde, Rampi y Trujillo, el próximo Presidente de este país, Rampi y Trujillo, Presidente. Rampi y Trujillo, Presidente de este país, ya, y aquí para el Palacio, adiós al PLD, pronto saldremos del PLD, pronto vamos a salir de Daniel Medina, y de su grupo, y de los dos discípulos de Red, fuera, fuera los haitianos, vamos a buscar que nos respeten, y Rampi y Trujillo, es la esperanza nacional, Rampi y Trujillo, Presidente.